Después de la hora 13, aquí en la Oficina Judicial de Rawson, el tribunal encabezado por el doctor Alejandro Soñiz, dio a conocer la sentencia, la pena, en realidad, para los 10 imputados que iban a recibir condena en la causa en Brujo. 10 años de prisión para Diego Correa, más inhabilitación para ocupar cargos públicos, un decomiso de todos sus bienes y una multa por 22 millones de pesos, ha sido el total de lo impuesto para quien encabezaba esta banda encargada de defraudar al Estado a través de empresas propias. También hay que decir que 5 años de prisión ha recibido el secretario de Correa, Diego Lutert, como los más involucrados, además de 4 años para el contador Gatica. Vamos a conocer lo que dictaminaba el tribunal en esta nota, además de las repercusiones que dejó esta sentencia. Eso tiene que ver con el reproche que se le hace al sujeto en particular. Digamos, haber creado o formado o integrado una asociación ilícita a la cobertura del poder político en el interior de una estructura política, digamos, le da un plus que el reproche sube necesariamente. Y la condición particular de cada uno, el carácter, el entrenamiento, como por ejemplo el contador Gatica, o la calidad de policía en el caso de Godoy, o en el caso de McLeod, empleada judicial, por supuesto que suma y aumenta el reproche respecto de una persona que no está en esas condiciones. Hay gente que estaba haciendo el proceso con prisión domiciliaria, algunos con libertad, ¿tienen que ser encarcelados ahora? Una vez que resuelva la Cámara, si las penas se confirman, todas las personas que tienen algún beneficio, que se encuentran en libertad, a mi criterio, si se mantiene como lo resolvió el tribunal, deberán ir detenidas. ¿Hoy todos tienen que ir detenidos? Hoy sí, hay que esperar el doble conforme, que es el mínimo requerimiento constitucional que nos pide para que la sentencia de primera instancia sea confirmada por una instancia superior. ¿Todos los que superan los tres años es así? En el caso concreto, los que no superan los tres años también, porque se estableció que la pena es de prisión, dos años y ocho meses y dos años de prisión. No está hecha la aclaración de que fuera de ejecución condicional como lo pidieron los defensores, entonces yo entiendo linealmente que se estableció que esa pena sea de efectivo cumplimiento. Doctor, siempre la expectativa de la sociedad es más amplia, parecería lo que dictaminan los jueces, pero bueno, hay que explicarle también el proceso. Mire, la verdad que yo linealmente interpreto que esa expectativa que también es nuestra ha estado muy cerca de ser corroborada en un 100%. Son todas penas de efectivo cumplimiento y de manera ni siquiera discutible las que superan los tres años efectivamente se cumplirán. Y tener una condena en cabeza de quien organizó esta estructura, que era miembro del funcionamiento activo del poder político en la provincia, que tenga una pena de 10 años de efectivo cumplimiento, con más el decomiso de todos los bienes que había adquirido, con más la multa y la inhabilitación perpetua, entiendo que es altamente satisfactoria. Gracias.